Con ustedes, Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Chow, 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 Chow Parra y pa' baila pa' goza A todo el mundo le va a gustar Robert Jr. Chow A ti te va a encantar Busca buena para ambular Ese es el movimiento A que te va a enterar de todo lo bueno Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Chow, 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 Chow Robert Jr. Chow Lo máximo de la televisión Actualiza este film Para reír, bailar y gozar con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Chow Chow, 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 Chow Televisión moderna A nivel de los grandes Robert Jr. Chow Chow Por ahí, por ahí, por ahí, por el pueblo me dijeron Y yo creía en tu palabra de amor Que eres mala mentira Así que me comis de pendejo Bienvenidos, señor, una vez más A tu espacio Robert Jr. Chow 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 Claro que sí Pero en esta ocasión Muy diferente Con una sesión nueva Que vamos a estrenar Con un ícono De la música Hispanoamericana Más decir, dominicana Esta sesión nueva Que vamos a estrenar En Robert Jr. Chow 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 Se titula Famosos Y preguntas Y la vamos a estrenar Con este artista Compositor Arreglista Productor musical Ícono Pionero En música Del merengue Rock En español En República Dominicana No voy a decir su nombre Solamente voy a decir ¡Se siente! ¡Muy bien, mi hermano! ¡Por mucho tiempo! ¡Qué bueno vete! Que la gente supiera Todos los recuerdos Que hay en mi mente Que estábamos conversando Anteriormente Y de verdad De verdad Que nos sentimos orgullosos De donde procedemos ¡Roy! Yo te bendiga Un placer de verte otra vez Digo Otra vez Después de mi niñez Que te vea siempre De nuestra niñez ¡Roy! Yo Lo que te quiero felicitar Antes de empezar Este conversatorio Vamos a decir así Conversatorio Yo te quiero felicitar Por muchas cosas Pero primero Por tu 35 años De carrera Ininterrumpida Sin parar Gracias, gracias 35 años Desde tu 12 años Pero muy gozado Porque definitivamente La pasión De la música Yo no soy un enganchado Yo siempre he dicho Y esto es un pasión natural Y me lo he disfrutado Para mi la música Para mi la música Ya es un modo de vida Literalmente Roy Vamos a decir Roy Que como tu dijiste No eres enganchado Vamos a decir Roy Que desde tu 12 años Tú querías ser actor Y fuiste por equivocación Al Conservatorio de Música Nacional De la República Dominicana Encondido de tus padres Sí Cojiste una guaguita De la llave de San Pedro De San Pedro Que más atrás Vamos a contar la historia Que todavía me da Como medio terror Porque yo agarraba Imagínate yo Un chamaquito Y cojo de 10 centavos Y me una guagua Que ahora lo último Era como viajar Como se coge un vuelo Llegar a Un tu pelicero en la cabeza Sí Y llevar Llegar al Al sitio Donde estaban toda la música Y quedarse tranquilo Esperando para uno tocar Que abrieron los aulas Y ahí yo veía ese piano Yo para mi era Infiltrado Escondido Y entonces yo aprendí Viendo otra gente Tocando Nunca fui al Nunca fui al Al conservatorio Pero si fui como observador Roy Tú sabes que me tomó Un tiempito Investigar tu trayectoria Ya que es muy amplia Y muy Digamos Kilometraje O sea Tan kilometraje Como de Bayaíbe Hasta San Pedro Como de San Pedro Hasta la capital Y de la capital Hasta Miami Y tu carrera Es O sea Tu trayectoria Es tan kilometraje Que llegó hasta Italia Tú siendo un niño En el conservatorio Que no Vamos a hablar de eso ahora El bodega de una vez Roy Ok Naciste en Bayaíbe Puerto Plata Tus padres Por situaciones De negocio Y emprendiendo ideas Viajaron a San Pedro De Macorí Exactamente Estamos hablando En 1900 Horaí 80 Y picante Como decíamos Otro Primera vez que vamos Que venimos de San Pedro Que vamos de Bayaíbe Nos vamos a la capital De las romanas Porque las romanas Que vaya a ir Estos están muy Se pertenecen Y de ahí fuimos a San Pedro Fuimos a San Pedro En San Pedro Fue que empiezo yo A tener la noción De querer ser músico Pero creerse el actor Y cuando yo llego Al conservatorio Que no era conservatorio Si no era Una escuela de música De los pueblos La academia La academia La academia La academia Exactamente Porque la gente No entiende Que en Santo Domingo Tenían todo Lo que tenía Su academia musical Claro Y me dijeron A mi No papá Ya se acabó En la clase De actuación Lo que hay en música Y yo hice Una rabieta durísima Sí, sí Bueno pero Roy Después de esa situación Que se dio Que te fuiste a escondida Desde San Pedro Hasta la capital Santo Domingo En una guabuita Con cuatro pesos Con cuatro ¿Cuántos pesos tenías? No, ni siquiera Un peso Era como 50 centavos Que llegaste a la capital Y ahí Con tu travesía De llegar Lograste Pertenecer Al grupo De los alumnos Ya con Una idea musical De oído Y visual Pasaste a Esa etapa De estudiante Ya Tiene un dominio Tenía ese dominio Ya a tus 12 años 13 Y llega Una profesora Una maestra De música Y te observa Te descubre Sí Fue Porque yo empecé A escribir A escribir Composiciones Entonces Tenía problemas Porque el profesor Me decía a mí No, eso no lo escribiste Tú te estás copiando Y tuve muchos problemas En el Santa Cecilia Nosotros tuvimos muchísimo Que precisamente Es la patrona De la música Claro Santa Cecilia La patrona De la música Y el colegio En el cual Tú estudiaste Y yo también Que tengo muchas anécdotas Que me contaban de ti Entre mis peleas Y mi comportamiento Agresivo Que yo tenía Y me decía Oye, Roy Tuvo aquí Roy Roy es un ejemplo Y un artista Y tú también Pórtate bien Entonces Desde ahí Conocí Eso me llamó Porque de verdad Que no sabía Que había un mural Donde yo estaba Sí, ahí tienen Tienen a todos Los alumnos Estrellas Santa Cecilia fue Tuvo mucha gente Muy importante También estaba Griselaya Abreo Que era mi exnovia ¿No te recuerdas? Que después fue Estuvo con Robert Douglas Que era también comediante Ese por ahí Pasaron muchísima gente Sobre todo El primer CD Porque antes Hacían los 45 Y yo Yo recuerdo Mi papá Tenía su equipito De Disculpa Producción Producción Está atento Porque mira el micrófono Como lo bajé Recuerdo a mi padre Que tenía su equipo De LP Y él lo limpiaba Y él lo limpiaba con vinagre Y yo recuerdo Toda esa etapa Roy Ok Sucedió algo inesperado Pero que tú lo esperabas Esa oportunidad De llegar a expresar Lo que ya había aprendido En el conservatorio Bueno en la escuelita de música Que después fue el conservatorio Llegaste a participar En tu infancia En programas infantiles Los niños cantan Los niños pueden Con Sanda de Castillo Que ahora es Una de las altas Dirigentes En la presidencia Que fue maestra En el conservatorio Y te descubrió Y me descubrió a mi Yo fui el primer productor De ese programa infantil Que fue el primer programa infantil A tu 14 3 A tu 14 A tu 14 Producido Roy A los 13 años Que locura Y realmente De ahí empecé A escudriñarme más En la música Y coincidencialmente Empecé a salir en televisión A esa edad Que a veces uno ata Todo esto Y dice Cuéntame La verdad que uno tiene Una cronología De lo que uno ha pasado Porque yo normalmente No me doy No hago mucho El cronograma Yo vivo mucho mi vida Y no conecto las cosas Eso se trata De vivir la vida Y no estar planeando Tanto Que voy a hacer esto O hacer lo otro Sino dejarte llevar Eso es lo bonito De la vida Roy Hay un dato Muy importante Roy Que se da En República Dominicana Ya tú con tus 14 años Que viste Que podía Que sí podía Que tenía Ese talento Y que La reacción de la gente Que tú la viste Que ya era artista Que te lo creíste Y seguiste con tu norte Y seguiste con tu norte Hasta lograr Llegar a Italia A presentaciones De conservatorio Exactamente Tú como niño Con tu 12 años Ya cantando en el coro Hice muchos viajes Hice muchos viajes Y sobre todo con mis hermanas Porque nosotros Hicimos un grupo Se llamaba La Cecil Que era la Cecil De Santa Cecilia No, en el colegial En el colegial Y quiero decir algo Una primicia Yo hice ese grupo En Santa Cecilia Porque no Eso fue después Que yo exploté Como artista Un invento Y yo pude Yo pude pagarle El colegio A mis hermanos Ahí Porque yo Por la música Que hacían Esa La Cecilia Con los paris De marquesina Roy Pasó algo Que Dentro de ti Ya Con tu 14 años Tú tenías inquietud De seguir produciendo Y tú sabías Estabas seguro Que podía Y te lanzaste Y formaste El grupo Primer grupo De rock En República Dominicana De los crudos Crudos Si fue el primer grupo De rock En español Había Tu fuiste El productor Había Había muchísimos grupos De rock Pero tocaban en inglés Estaba Juan Luis Pero tú cantabas Un rock agresivo Roy Canta un rock Como metálico Yo primero Yo era muy Fanático De Obús Barón Rojo Que eran unos grupos Españoles Que eran bastante Trash metal Y mis inicios Fuen en el Trash metal Yo vi uno TVT tuyo Ahí en YouTube Cantando rock Metálico Pero era un rock Agresivo Si para la época Para la época Con una furia Si por eso Siempre tienen la iniciación Porque como yo también Otra parte de mi Yo vine y si Mi música también En la iglesia De ahí la iglesia También sale Mi papá también Era evangélico Pentecostal Y yo estaba Y mi primera Y mi primera noción También fue En la iglesia También Roy Tú sabes algo Que muchas personas Que no te conocen Y te ven Ahora La nueva generación Te ven en las redes Y a veces Hacen comentarios Inusuales Pero no saben No saben Que Quién es que está ahí En ese lente Quién es que está haciendo Esas transmisiones Y esas locuras Un ícono Un productor De productores Un compositor Que ha trascendido Frontera A nivel mundial Y mucha gente Pero acá ¿Y quién es Roy? No Váyanse a Google Vete a Google Vete a la Academia De Música De los Latin Grammys Vete a los Billboard Investiga Roy Tabaré Investiga Que te vas a encontrar Con una montaña Difícil de subir Roy Ya Vamos a irnos Directamente al grano Porque tu niñez Ya la sabemos Que fuiste Un niño emprendedor Un músico Que naciste Con tu talento Que te atreviste No tocaste puerta No La derrumbaste Te entraste Te metiste Hasta en la pantalla De los dominicanos Ya Roy Ya a sus 16 años Se encuentra Como que Sepulveda Dominicana No era suficiente Y se va a Puerto Rico A tratar con su rock Con su concepto de rock Allá empezó Entonces ayer Empiezo Otra película Pero allá Casi te muere de hambre En Puerto Rico Roqueando Si Allá fue Entonces yo Ya fui a Puerto Rico Entonces Puerta Rigo Estaba Con Un día Con los que Eso está aquí Espérate Hay otra película En Puerto Rico Roy Una situación Con el merengue La época del merengue El rock No estaba dominando Y de repente Roy Se ve Con los números En cero Tocando fondo Si yo Yo no me voy a morir De hambre Y sucedió algo Inesperado Que tú te lo esperabas Porque te tocó Trabajar En tiendas De ropa Y josé Para poder comer En Puerto Rico Seguro Para poder vestir Y ahí apareció Uno Uno de los Quentos Ey chamaquito Porque te vio Como el flow De artista Porque eso se ve Tú sabes Cuando todo el artista Se ve Si no hay más Imagino Y saber Que uno Trabajaba En una tienda De ropa Y en una hora Tú te hacía Cantando Mucho mejor ¿Cómo se Ense encuentro Tú Bregando Ahí En la tienda Con tu 16 años La tienda Llegó Quentos Con paso Flow Eso sí Yo Me decía Que yo Era el tipo Más malo Bailando Después Yo vi Algunos Algunos Cruces De baila Y Bueno Llegó El momento Tony Quento 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 Y te dice Oh Votero Dominicano Oh Pero Tu canta No Si Pero Rock No 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 Merengue Merengue Lo que hay Le metes Tú Te fuiste Te montante De ese barco Pero Para seguida Tú sabes Que yo Yo Estaba Lo que En la tienda Y ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? En el aire En el aire En el aire Y pero Después Ahí salta Yo estoy Muy viejo Fácil De una vaina Que tuve No Ruy Tu Rupite Barrera Y Frontera De todo Mesa Tarima De todo Tu Rupite Ruy Ruy Mira Pasó Eso Que Ya Estaba Ahí Montando Apografía Y Pasó Algo Raro No Se Como Unos Conflictos De Falda Y Tuviste Que Salir Huyendo De Lo que Tuvimos Que Como Gaby Se ponía A ver A ver Se los Sombra Un hermano Distrito La primera Votada Si La primera Votada Que Tuviste Un papi Champú Ruy Yo De Tu Llegaste El barrio Ruy Con Un malito Flow Buscaba Un chamaco Para el Grupo Con Un olente Y Un aceite Una cola Casi Tu Un flaco Ruy Tu Tenías Un flow Agresivo En los 80 Ruy Con Su Guayna Campana Y Tu Metálico Completo No Yo Estaba Era Tu Nunca Le Bajaste Ruy Tu Nunca Le Bajaste Nunca Le Bajaste En Su Apogero Ruy Paso Algo Tuviste Salir Corriendo De Lo Quento Y No Se Quien Te Cone Todo Con Ulfido Valga Pum Ya En Guilfido Valga Viajando Para El Mundo Y Hice La Primera Hida Mi Primera Hida Internacional Fue Con Guilfido Valga Producción Ponme La Vaina De Guilfido Valga Lo Que Hablamos Producción Roy Cantando Como La Colita La Mueve El Tibor La Oye Roy Pero Tu Le Comía Lo Dulce Al Frente No Gustavo Tu Viste Esa Película Roy Como Que Que Viene Como Del Futuro Y Que Lo Traen Al Presente Así Como Persona Extraña Venía Venía De Venía De Los Kentos Imagínate Yo Viste Frente Roy Pero Ven Acá Esta Vaina Está Muy Adelantado Roy Con Flow 2020 Y Ellos 80 Y Estaban Confundidos Roy Contigo Yo No Te Puedo Imaginar Tú subiste un TVT A Facebook Y yo dije Yo dije Un comentario Ahí En el TVT De Wilfrido Vargas De Mover La Colita Tú cantando Con tus 19 Años Gente Por ahí Y yo dije Lo dejó Loco Al frente Lo dejaste Como Buscando La Bola No Pero Muy 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 Fuerte Esa Época Yo Venía De Los Kentos Venía Del Grupo Rock Y Venía Con Otra Modalidad Y Wilfrido Wilfrido Era Un Conocedor Y Yo Siempre Le Siempre Hace Un Besión Un Visionario Toda La Vida Yo Hice Esta Lista Esta Nota Pero Yo No La He Mirado Roy Yo Conozco Tu Película Roy No Eso Lo Vamos A Hacer Yo No Le He Mirado Porque Es que Yo Soy Un Amigador Tuyo Y He Seguido Tu Película De Tu Toy Historia Y Que Tú Crees Si Cantamos Par De Tema En La Bohemia Y Seguimos Esta Segunda Parte Pues Claro Que Sí Seguro Vamos A Cubrir La 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 El Concierto Que Poniendo El Concepto Ahora En Mano Delante Más Acustillas Un Poquito Más Ya No En El Típico Más Difícil Pero Siempre Me Ha Gustado Lo Difícil Así Que Las Die Pregunta La Seguimos Después De Concierto Claro Que Si Continuamos SONAMENTE TU Y SONAMENTE TU Y En fin de mis palabras, te amo a mi locura La que me combina como una sombra Pintero entre tus labios, la que me da Sin pedirme nada, solo quieras Amén Un día en el futuro conmigo, el sueño de sí Colgado en nuestro potencia Por unos minutos, mientras puedo nada contestar Y cuando volveré a llamar Dice Cuando volveré a llamar El día en el futuro conmigo, el sueño de sí Quieras tú, quieras salud Señores, salud Oye, yo sé que es un concepto Esto se llama bohemia alternativa No somos pioneras Estamos haciendo otro tipo de música Yo soy un poquito más media Ah, sí, pero nosotros somos dominicanos Nosotros estamos controlando Controlamos el ritmo de toda la vida El jazz nació en Samaná El sol salió de dos dominicanas que fueron a Cuba Le podemos decir, muchísimos productores que estaban Y ahora mismo tienen otra gente chuneando como Adora Ustedes se le ponen ¡Fentácula! 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 Estamos organizando a Roy Un especial de su vida por aquí, por Nueva York Yo soy el profe junior Roy es de... Claro que sí, claro que sí Roy es de mi barrio, de Manganago Claro que sí Nació en Vayaida, después San Pedro Y bajó a Manganago Donde hizo su sueño realidad Porque el conservatorio me daba como 10 minutos, eh Ah, viste, te ubicaste al mismo Bueno, gracias Roy Quiero decirte, eh Vamos todos con un aplauso A felicitar a Roy Tabaret Por sus 35 años en la música interrumpida Claro que sí 35 años desde los 14 hasta cuando Dios quiera ¡Sí, sí! ¡Samuelito en la cámara! Gracias Roy Roy mira, aquí están instalaciones de la casa del mofongo en la 207 Está espectacular Muy escándalo Tuve que salir afuera, mira ahí Tengo que agradecerte Los gestos que estás haciendo Porque definitivamente Me estoy tapando contigo porque tú eres tu escritor de familia Producción, producción Definitivamente Tienes mucho material hasta para un reportaje documental Que próximamente estaré haciendo mi libro Porque hablamos detrás de esta lima Tengo que hacer los contactos con Roberto Ángel o con la... ¿Con San Roberto Saltero? No, no, no con él sino con... Con Juan Basanta que es mi hermano Juan Basanta que es el papá de los cineastas dominicanos O con Antonio Muñiz Hay que hacerte una película Hay que hacerte una película Lo que hay que buscar a la persona que me querés Tu historia es... Kilometraje Hay muchas... Hay muchos... Roy, seguimos con lo que es Las instalaciones de... La casa del mofongo de la 207 Aquí en Manhattan Que de verdad que Félix Cabrera está botando la casa por la ventana Y no, Félix definitivamente no está dando el apoyo La casa del mofongo de la 187 Casa del mofongo de la 207 South Beach restaurant ¿Qué pasó ahí con... Félix Cabrera Félix Cabrera está rompiendo la liga Está matando la liga con los restaurantes Roy, Félix Cabrera te está patrocinando No, no, Félix Cabrera Bueno, yo siento con el apoyo Que son las personas que han contribuido Que yo tocar aquí en el mofongo Y que tú sabes que Normalmente vamos a estar viniendo Normalmente vamos a estar viniendo mucho a... A Nueva York Roy Tú eres del mundo Roy Tú eres de Nueva York Es de Puerto Rico Eres de Panamá Eres de Venezuela Eres de Miami Y de Cuba Tú eres de mundial Roy Yo te estoy diciendo que se están guayando Los cineastas dominicanos Hasta que venga Netflix Te haga... Te haga... Vamos, vamos Una serie Roy Tabaret Y ya estamos haciendo ya el libro Estamos empezando a hacer Porque hay muchísimas cosas que contar Roy, pero... Le hicieron el documental a... A Jimmy Bauer Ajá Claro... Muy parla Muy parla Muy parla El... Estorio... A... La historia del... No, lo tuyo es una película Porque tú eres una movie completa Roy, vamos a lo que vinimos Estamos aquí en la casa de mofongo 207 en Manhattan, en Alto Manhattan, estuvimos compartiendo contigo dentro del escenario, ahora salimos afuera por el ambiente que está más fresco aquí. Roy, antes del paso a tu presentación artística aquí en el concierto, Noche de Bohemia, estábamos hablando de que pasaste de los Quentos, de Guinfido Vargas, y de Guinfido Vargas, también tuviste que salir corriendo, porque tu potencial era tan grande que no cabía en esa orquesta, tuviste que seguir, y ahí empezó el Clan de la Furia. Eso, Guinfido dio inicio a lo que fue el Clan de la Furia, porque cuando entré con Guinfido, lo primero que hizo fue votar Jim Chamberlain, y dije, no, pero el presidente que me va a votar a mí. Pero Roy, tú pensabas que ibas a volar con tus propias alas, pues dijeron, no, espérate, usted está firmado por cinco años, tu producción que tú tienes para lanzarte es de Guinfido Vargas. Sí, me la pusieron en China. Y tú eres de Guinfido Vargas, así que estés tranquilo, y bájese de esa nube, y de repente fuiste a discutir esos contratos con Bienvenido Rodríguez, Karen Récord, y ahí apareció Juan Liguerra, apareció Víctor Víctor, te dieron el apoyo, te apadrinaron, y ahí tú dijiste, no, de aquí nadie me saca. No, definitivamente imagínate. Eso es así o me equivoco. Con eso grande que en paz descanse. Viste, viste, que yo me sé tu historia. No, pero tú hiciste tu asignación y yo me la sé también ocuparte. Yo te estoy diciendo que no tengo que mirar esto, no tengo que mirarlo. Roy, viene el cantazo, como dice el boricua, el cantante borica. Viene el cantazo, viene el cantazo. ¿Cómo se llama? Fior, Henry Fior. Ah, sí, Henry Fior. Es una canción que tiene que dice, viene el cantazo. Viene el cantazo. Me da, me da. Viene el cantazo. Roy está atrapado por cinco años en la entrevista. Dice que la entrevista con Guinfido Vargas y Karen Récord. Bienvenido Rodríguez te dice, no, oye lo que hay, Roy. Tú vas a seguir con nosotros, pero tú estás firmado, tú no puedes salir de aquí. Tú vas a seguir con nosotros, el clan de la furia, pero con nosotros. Entonces viene este señor, Juan Luis Guerra y Víctor Víctor a darte la mano en el hombro y decirte, Roy, lo que tú tienes es bueno, mucha música. Tira para adelante, te vamos a apoyar. Después más a camino viene Ale Mancilla. Con los teclados y la máquina. La película, el clan de la furia mundial. Guau, impresionante. Viste, viste, viste. Ale Mancilla, uno de los de la gente muy importante. Gracias, papá. Producción, tírame fotos de Mancilla. Producción, no te me quedes atrás. Roy, clan de la furia. Me tiro, se siente mundialmente. Un palo. Viene una situación inesperada que tú no te lo esperabas. Te vetaron en República Dominicana. Viste, que yo no tengo que ver esto, Roy. Yo me sé tu historia, Roy. Esa nota vamos a tirarla para el piso. Roy, pasó lo que tú no te esperabas. Lo que a un artista madre le duele. Que le corten sus alas, le cierren los micrófonos, le cierren las cabinas, le cierren los canales y le digan que su contenido es basura. Y tú estabas seguro que tu contenido no era basura. Que tú estabas 2020 y ellos 80, 90. Y tú 2020, adelante, adelante. Había una pequeña evolución, pero que en aquel tiempo, imagínate, yo salí cuando no había computadora, no había YouTube. Roy, pero qué computadora, así con esa clan de la furia que tú tenías. La primera computadora, la llena tras ellos, la llena de los santo domingo musicalmente. Roy, eso era ahí, ahí, demostrar lo que tú eras en tarima, en las calles, en la escuela, en la izquierda, que había un escenario, tú tenías que romper. Esa era la computadora. Sí, seguro. Roy, ¿pasó la película de Dominicana? Que tú dijiste, bueno, esto no es para mí, no me voy a cortar mi sala, me voy a estar, preparate maleta. Te fuiste para... Para Puerto Rico. Para Puerto Rico. Me mandé, bueno, me mandé para Miami. Para Miami, te fuiste para Miami. Allá, otra película en Miami. Otra película, porque quería seguir mi música y tuve que tirármela a mi... Tuviste que hay que llamarte la policía, los Suá, los Navy, los Marines... Sí, no, porque... Como un terrorista te queríamos poner allá. Yo no conocí Emilio, yo tuve que conocerlo. Tuve que pagar una cosa de turismo para poder ver la casa de los famosos. Y me dijeron, ay, esa es la casa de Emilio. Y yo me tiré ahí. Estamos hablando de 1998. Yo casi para el 2000. Casi para el 2000. Estaba yo fuera en control en República Dominicana. Sí, 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 sí. Sí, 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 un grupo, ¿eh? Sí, con un distrito. Sí, 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 en la John Distrito, ¿qué has habido John Distrito? John Distrito, sigue con Milka. John Distrito, yo creo que te sigo los pasos a ti, porque John Distrito, nosotros grabamos un Merenjao, hicimos mezcla como los ilegales, hicimos el trabajo, pero tú sabes que vino después del 2000, vino el reggaetón matando a la liga y desde el Merenjao, el Merenjao es para abajo. Sí, sí, normalmente lo producimos nosotros, esa caída es culpa de nosotros, porque nosotros y el Merenjao siempre tenemos que seguir dando identificación. Bueno, Roy, no vamos a entrar en ese tema, porque la maquinaria de la industria del disco es muy amplia y hay mucha controversia, no quiero entrar en ese tema, estamos hablando de Roy Tabaré. Ya pasó la película, lograste entrar a la mansión de los Stefan, y bajaron la guardia, todo el mundo, ese muchacho dejó de entrar, ok, entraste ahí, lograste penetrar, demostraste lo que sabes, lo que tú eres, y viene la otra película, mete mano con Shakira, mete mano con Ricky Martin, mete mano, ese Stefan es duro. Yo quería trabajar con él, pero no sabía de qué más ni todo el hombre. No, es duro de matar, Stefan. Si tuve el placer de trabajar con Shakira, con Carlos Ponce, que fue que más bella, Alejandro Fernández, Talía, Alejandra Guzmán, Laura Hill, Eddie Fuji, Ricky Martin, Teo Calderón, Teo, Joel y Randy, que ahora mismo tuvieron, ahora mismo tenemos tres temas con Joel y Randy, también tenemos temas con Grace, que es una colombiana súper durísima, y tú sabes, nosotros los dominicanos somos muy camaleónicos, tenemos muchísimas facetas, y es lo que nos caracteriza siempre nosotros en el mundo entero. Eso es así. Roy, ¿cuál fue el clic, el botón, que tú tocaste a Emilio Estefan, que él confió en ti, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el drama, la situación que sucedió? Que si tú tenés una carpeta bajo los brazos, tú eres músico, eres productor, mete mano, yo tenía, yo venía con una mano alante de haber triunfado con el Clan de la Furia, pero ya llegó un momento que ni en la discoteca me quedan, deja entrar, era como si fuera una, una, un virus. Se bloquearon con la canción de Mujer a Mujer a Mujer. Yo tuve que irme de Santo Domingo y fue la primera vez donde por primera vez, entonces hablé con Emilio y Emilio, conocí lo que es el sector de lo que es producir. Bueno, en una entrevista que vi tuya de estos archivos, tú dijiste que para producir música no es necesario leer música, ni espectrograma musical, ni solfeo, simplemente ser creativo, la palabra de creatividad. Exactamente, y tener pasión, porque la música, la música popular es la música que se hace con el alma, ese alma con salso todo. Bueno Roy, ya nominado en muchos premios, Latin Grammy, Bilbo como compositor, como productor, como arreglista, como director, en muchos premios internacionales para no mencionar, ahora vienen los premios Juventud, ¿tú vas a estar ahí? No voy a estar ahí, porque voy a estar en unos premios que hay en Houston, los premios de la música Fox, que es una de las cadenas más grandes que hay, americana, y tuve el placer de ser seleccionado en su primera entrega de premios de la música, y estoy nominado como productor del año, y entonces... Ey, ese premio es tuyo, ese premio es tuyo, de verdad que yo espero. Roy, yo vi en uno de los archivos que en el año 1992, no sé, 2002, 2004, no sé, Alejandra Guzmán vendió 200.000 copias de tu canción, un hit que tú le hiciste a ella, y estamos hablando de cuando los discos se vendían. Sí, cuando los discos se vendían, por supuesto, y que ya no te vendían. Roy, pero después tú puedes sentar y no moverte, y te vende dinero, te vende dinero por todos lados, Roy. Pero que siempre hay unos buenos campan, por ejemplo, ahora que estoy haciendo Bohemia Alternativa, verdad, yo me siento, yo sigo produciendo, sigo produciendo, pero sigo conociendo la noche. Es que si no hace música, mujeres, Roy, porque eso está en tu sangre, en tu ADN. Eso está, eso está, eso totalmente, totalmente. Roy, te voy a dar algunos nombres, y tú me hablas, yo no voy a hablar mucho, te voy a dar algunos nombres, porque no quiero hablar mucho, porque ya tu historia está ahí, no hay que hablar mucho. Roy, te voy a dar nombres. Luis Terrol Díaz. Oh, mi pupil, mi maestro, mi mentor, uno de los productores más grandes que ha dado República Dominicana, y no productor, sino investigador de la música dominicana. Otro nombre, que ya lo mencionamos antes, pero te lo voy a dar. ¿Qué significa, o se significó, en estos 35 años de tu carrera musical, como productor, como arreglista, como compositor, Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra viene siendo mi padrino también, yo tengo muchos padrinos, gracias, tú has sido muy bendecido, y fue de las personas que me inspiró a mí a salir con mi proyecto, y que en un momento cuando yo estaba ya desparramado, porque Wilfrido me había, él me lleva, me mete en un hotel un año entero, me da cariño, y termina el problema con lo que el contrato entre Wilfrido y Karen. Que te dieron el release, y pudiste volar para Miami. ¿Viste, viste, viste, que hice mi carrera? No, 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 definitivamente te vio ni hablo, porque ya no sé que esto lo que tú... Rojo, mira, a las cámaras, yo quiero que tú te comprometas, no con Manganagua, ni con San Pedro, con Vayaíbe. Con Vayaíbe, eso no es mi gente de Vayaíbe. Tú sabes que allá en Vayaíbe hicieron un puerto, un puerto marítimo internacional. Estamos durísimos en Vayaíbe. ¿Viste? Y tengo tierra en Vayaíbe, y estoy parado en Vayaíbe. Roy, tiene que volver a Vayaíbe. Y ofrecer conciertos a los pueblos. Regrésale a Vayaíbe un poquito de tus inicios. Yo pienso, perdón, yo pienso inclusive hasta vivir allá. Te lo voy a dejar de tarea. Después baja de Vayaíbe a San Pedro. Por supuesto, no a San Pedro. Y a tu trabajo comunitario de artista. Regrésale a la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de San Pedro. Ahora cuando queremos... Regálale un poco de Roy Cavallé. Yo pienso para las próximas elecciones ser ministro de Cultura. Así que no te preocupes. Y después termina y vas a Manganagua. Esa promesa va. Tú sabes que en Manganagua se hacen los carnavales. Seguro. En marzo. Ahí están los pan viejos. Bueno, los dos viejos que ya no... Si Romeo Santos lo hizo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? ¿Y qué pasó ahí? Eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer. Yo te agradezco que tú me sigas inspirando con eso. Roy, pero Romeo Santos lo hizo. ¿Te va a quedar atrás ahora? No, no, no me voy a quedar atrás. Yo voy a llamar a Romeo a ver cómo fue que lo hizo. Porque es muy amigo mío. Porque no es que tú seas muy ingrato. Tú sí has devolvido y has aportado al talento y a los artistas y a la cultura y al folclore dominicana. Con eso que tú hiciste en el 2011, en los premios Cassandra, que le abriste las puertas a todos esos exponentes para que pasaran el puente y pasaran fronteras internacionales. Que ahora, hoy por hoy, existe un alfa, existe un chisbala, existe un... Yo soy el vampiro, yo soy el vampiro original. Por ti existen ellos, Roy. Yo soy el vampiro. Con muy orgullo, con mucho orgullo, porque tú sabes que esos muchachos son donde tienen... Uno se sacrificó y ellos son los que tienen la paca. Roy, eran ignorados, eran ignorados. Estaban en el sótano. A nivel. Y tú llegaste y leíste el lujo a todos ellos. Y no sé si son ingratos o ingratos. No, pero yo soy buena gente. Inclusive, no solamente fue el principio, sino fue que los saqué a ellos. Porque los últimos dos Cassandra que yo produí, fue la primera vez que salió el Urbano. La historia de la música urbana empieza, dominicana, empieza de 2011 para acá. Cuando Roy le dio el lujo a todos esos chamaquitos. Y le vamos a seguir dando, pero mientras tanto nosotros queremos saber que la gente de Bohemia Alternativa, gracias a Nueva York, gracias a Junior, que nos están apoyando. Y ya tú sabes, yo te invito a que siga viendo el concierto. Sí, vamos a despedirnos, Roy, con un mensaje, esto es serio, Roy, un mensaje a estos jóvenes que tienen algo en sus manos y han sufrido como desengaño, desprecio o no creen en lo que tienen en sus manos. Estamos hablando de la música, musicalmente hablando. Damos un consejo a ellos que están ahí mirándonos a través de todas las plataformas digitales y YouTube. Que el arte es arte, ya sea underground, ya sea artístico, expresivo, y que nadie, tú no puedes ver que nadie te quite tu felicidad. Uno siempre tiene que por encima, mientras más te digan que no, estás más cerca del sí. Yo te bendiga, Roy, y me encanta verte así, en Che, en salud, en la voz más melodiosa, como eso, 56. Bueno, Roy, vamos a invitar a los televidentes que te visiten en tu canal de YouTube. Y que vean el especial que este hombre está tirando durísimo. Tú necesitas los suscriptores, YouTube. ¿Qué me mandaba? Mándame su video que yo lo voy a grabar. ¿Cómo te consiguen en YouTube? El Tabaré Roy, Roy Tabaré, pero lo que pasa es que yo tengo muchas repetidoras. Cada vez que, es como yo tengo un amor nuevo, cada vez que estoy en un sitio, abro un Facebook nuevo. Ustedes saben para variar. Roy Tabaré en YouTube y Roy Tabaré en todas las redes sociales. No se olviden de visitarnos también a través de Robert Jr. Show en todas las redes sociales y en YouTube. Claro que sí, suscríbete, presiona la campanita para que te lleguen las notificaciones. Roy, vamos a terminar. Robert Jr. Show. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Uno, dos y tres. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Llévatos a los amuelitos! Con ustedes, Robert Jr. Show. Robert Jr. Show. Robert Jr. Show. ¡Come on, come on! Joe, 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 Joe. Para reír, para bailar, para gozar, a todo el mundo le va a gustar. Robert Jr. Show, a ti te va a encantar. Busca una parambular, entretenimiento, aquí te va a enterar de todo lo bueno. Robert Jr. Show. Robert Jr. Show. Robert Jr. Show. Lo máximo de la televisión. Actualízate en un show para reír, bailar y gozar con toda la familia. Van, ten, ten, sintonía con nosotros. Robert Jr. Show. Show, 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 show. Televisión moderna. ¡Sí! A nivel de los grandes. Robert Jr. Show. ¡Sí! 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 ¡Sí!